Oh, estoy tan preocupada por ella. ¿Ah? Dije, estoy preocupada por ella. Oh, lo sé. Ella nunca ha hecho modas y el resto de las cosas. Escuché que... Escuché que ni siquiera usó a Cerecita para la letra del Jingle. Y ella es una superestrella. ¿Puedes creerlo? ¿Qué decimos cuando lo veamos? ¿Y si no podemos ni fingir una sonrisa? ¿Y si herimos sus sentimientos? Oh, pobre morita. Ojalá haya suficiente tiempo para rehacer el comercial. Antes de que, ya saben, salga al aire. Le ayudaremos a rehacerlo. Buenas tardes. Ya quiero ver el comercial. Yo salgo en él. ¿Pueden creerlo? J.D. Booth de la oficina postal será una estrella. Bienvenidos todos. Gracias por venir al preestreno de mi comercial de hielo cometas. Espero que les guste. Tuve mucha ayuda de mis amigas en esto y quiero decirle a su agradecida que estoy con ellas. Mi comercial no hubiese sido posible sin el conocimiento experto de mis amigas. Pero ella no usó nuestras ideas. Shh. Bien. Bueno, aquí va. Perriquín Bruce, ¿puedes colocar la filmación? ¿Quieres ir desde aquí hasta allá? Se congeló el camino para andar. Porque los cielos cometas vamos a usar. Ellos nos dan velocidad. Y lo que puedas necesitar. Pronto tendrás unos nuevos, ya lo verás. Los cielos cometas son divertidos. Toma un par, esquía conmigo. Los cielos cometas te harán volar. Con las mariposas te levantarás. Los cielos cometas son divertidos. Toma un par, esquía conmigo. Los cielos cometas te harán volar. Con las mariposas te levantarás. Los cielos cometas son fabulosos. Hay modelos para todos. Compra su cielo cometas en la tienda de artículos deportivos del Valle de las Vallas. ¡Oh, soy yo! ¿Me vieron? ¿Vieron ese grandioso peinado? Ella lo logró. Realmente lo consiguió. ¿Vieron eso? Su baile estuvo magnífico. Era mucho mejor para el comercial de lo que hubiese sido un ballet. Ella realmente tiene muchos talentos. Sabía que sería genial. Yo también. Y bien, ¿crees que puedas diseñar más ropas, Morita? Y eres realmente buena con las coreografías. Y el jingle estuvo grandioso. ¿Crees que podrás escribir más canciones ahora? ¿Saben lo que voy a hacer ahora? Me iré a casa y descubriré quién está tratando de sabotear el torneo de tenis en mi libro de Patty Persimmon de una vez por todas. Un momento. Ya los atiendo. Hay suficientes para todos. Oh, Morita. Se están vendiendo como pan caliente el artículo más popular que haya tenido desde las bolas de croquet que brillan en la oscuridad. ¡Es fantástico! Me alegra mucho que el comercial funcionara. ¿Este es el próximo libro del club de lectura? Ajá. ¿Por qué no tiene una cubierta? ¡Grosellas galopantes! El misterio del largo invierno por... ¿Morita? ¿En serio? ¿Tú escribiste todo un libro de misterio? Es un trabajo en progreso. Me decepcionó tanto adivinar quién era el culpable tan pronto en mi libro de Patty Persimmon que... Siempre supe que era el recoger pelotas. Así que pensé, yo puedo escribir un misterio mejor que este. Entonces me preguntaba si podían hacerme un favor y ayudarme con las mejoras del libro. ¿Quieres que te ayudemos a escribir? Pero tú... Tú eres la mejor. Es decir, eres la experta. Pero todas ustedes son buenas escritoras y lectoras. Y sus opiniones son muy valiosas para mí también. Por supuesto que te diremos lo que pensamos. ¡Oh, miren! Nos dedicaste este libro a nosotros, Morita. ¡Gracias, Morita! ¡Hola, Berrikins! ¿Qué es eso? ¿Puedo jugar también? ¡Claro! Vengan, vamos a buscar más dientes de león. Tengo una idea. ¿Qué hacemos ahora, Naranjita? Ya lo verán. Toma, aquí tienes Naranjita. Gracias, Frambuesita. ¡Es perfecto! Pero aún no entiendo para qué es. ¡Para esto! ¡Vaya! ¡Eso parece divertido! ¡Oh, perfecto! ¡Gracias, dulce de limón! ¡Otra clienta satisfecha! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Aquí! Ahora que tenemos nuestros equipos, usemos la Glorieta como una de las porterías. Y... la otra. ¡Oh! ¿Qué tal esa Margarita de aquí? ¡La inclinada! ¡Es perfecta! Ahora solo necesitamos unos... ¡Árbitros! ¡Ah! ¡Aquí! 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 Tal vez este juego necesita una regla de no pararse sobre los hombros de los demás. ¡Yo sé lo que necesita! ¡No es justo! ¡Espera! ¿Puedes hacer eso? No hay una regla en contra de esto. De hecho, aún no he inventado ninguna regla. ¡No! 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 Bueno, un palo saltarín no es rival para dos pájaros. ¡Ah! ¡No! ¡Sí! Esos perros son muy talentosos. Será mejor que te enseñemos a bailar como ellos, o Siruelita no te elegirá. Le pediré a Morita un libro sobre cómo bailar El libro me enseñará a mí y yo te enseñaré a ti. Fácil. Espera. Ella podría pensar que yo quiero aprender a bailar. Eso no sería bueno. Ella querrá ayudarme y yo tendría que bailar frente a ella. ¡Cielos! ¡Maravilloso! ¡Un aplauso para Arándano! ¡Oh, sí! ¡Olvídalo! Sí, olvida el libro. Ese no fue el mejor plan. ¡Hola, Arándano! ¡Hola, Tom Tom! ¡Hola, Morita! Me alegra tanto que estés aquí. ¿Cómo has estado? ¿Cómo está todo en la gran ciudad? ¡Grandioso! Solo íbamos camino a... Y pensé en pasar a... ¿Buscar un libro? No me digas. ¿El nuevo misterio de Patty Persimmon? Sí. Algo como eso. ¡Adelante! Debo ayudar a Dulce de Limón a poner en orden su colección de esmalte de uñas. No está segura de si poner mañana Malva antes o después de Merengue Melón. ¡Regreso más tarde! ¡Tómate tu tiempo! ¡Oh, y gracias! ¡Vamos, Tom Tom! Fui salvado por... El esmalte de uñas. ¿Cómo bailar? ¿Cómo bailar? Dominando el mambo. Tangeando el tango. Rompiendo el break dance. Lo que tu instructor no te dijo. Aprender a bailar entre simples lecciones. Impresiona a tus amigos. ¡Perfecto! ¿Te gusta eso, ah? ¡Salgamos de aquí antes de que Morita regresaste! ¡Ya! Dulce de Limón no me necesitaba después de todo. ¿Puedes creerlo? En vez de organizar por nombre, organiza sus esmaltes por color. ¡Oh, bueno! ¿Encontraste algo? Sí. Ah, 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 ah... Pues, oh. ¿Irás al show de baile de perros de ciruelita? ¡Absolutamente! ¡Será súper divertido! Ella estará buscando un tercer perrito, pero mi Scouty tiene una pata dolorida. Bueno, nunca se sabe. Quizás algún perrito aparezca para ayudarla. ¿Como tú, Tom Tom? ¿Quieres subir al gran escenario y bailar para todos? Pero claro que quiere. Sería maravilloso si pudieras. Sé que ciruelita lo agradecería muchísimo. Siempre me gusta ayudar a una amiga. Vamos, Tom Tom. Tenemos cosas que hacer. Nadie nos verá aquí, muchacho. Bien. Paso uno. El baile comienza con la música. Correcto. Hasta yo sé eso. Primero, encuentre una buena melodía. Listo. Paso dos. Dando el primer paso. Probemos este paso fácil. Pie izquierdo afuera. Pie izquierdo adentro. Izquierdo afuera. Adentro. Eso no fue difícil. Inténtalo tú, Tom Tom. Vamos, chico. Haz lo que yo hago. Pata izquierda afuera. Pata izquierda adentro. Eso es, muchacho. Ahora sigue. Repita dos veces. Izquierdo afuera. Izquierdo adentro. Izquierdo afuera. Izquierdo adentro. Oh, oh. Nos estamos quedando atrás. Pie derecho afuera. Pie derecho adentro. Derecho afuera. Derecho adentro. Repite. Izquierdo afuera. Pie derecho. Izquierdo. Repite. Derecho. Izquierdo. Repite. Ahora más rápido. Más rápido. Repite. Repite. No. Tu pie izquierdo. Bien. Grandioso. No hay música. No hay lecciones. No hay lecciones. No hay baile. No hay baile. No hay show. Las chicas estarán muy decepcionadas de mí. Gracias, amigo. Gracias a todos. Amigos por el boss. Amigos por Ske하고 기 concepts. Amigos por el gusto. B từ rubber chords. Amigos por el gusto. Amigos por el gusto. Amigos por el gusto. Amigos. ¡Gracias!